Hola, vamos a comenzar a discutir un nuevo capítulo, una nueva unidad. Vamos a hablar de secuencias y luego a seguir de series. Y vamos a estar interesados en particular en secuencias y series infinitas. Vamos a comenzar a discutir las primeras secuencias. ¿Qué significa una secuencia en matemática? Simplemente una lista de números, una lista ordenada de números, una sucesión de números. Yo puedo ver también como si fuese un conjunto. Es un conjunto de números, una secuencia de un conjunto. Si yo tengo un número finito, voy a tener una secuencia finita. Y si yo tengo un número infinito de términos, tendré una secuencia infinita. El hecho de ser infinito, este representa con los tres puntitos. Tengo la representación aquí de los tres puntitos, para indicar que va a ATL, que nos coloca el tubo. Y aquí, los tres puntitos en el final, es que de facto representa que es infinito. Secuencias yo también puedo enchargar con una tabelilla. Simplemente yo tengo un índice, un, dos, tres, ATL, y el valor da dos números de la secuencia. A una, a dos, a L. O puedo representar de forma gráfica. Son continuos. En un gráfico bidimensional, en un gráfico bidimensional, en un hecho X, en un hecho de las ordenadas, N, y en un hecho X, y en un hecho de las alcistas, A, L. Entonces, da un punto, un valor de N, un valor de N, un valor de N, otro punto de N. Entonces, simplemente eso. Otra forma de llegar a una secuencia es como una función. Es una función donde el dominio son números naturales. Cuando yo tengo una función de este tipo, el dominio es un número real, y el imagen es un número real. En un caso de secuencias, el dominio es un número natural, y el imagen es un número real. Ahora, la secuencia no marca una función con dominio discreto, con números naturales. Experimientalmente, cuando la gente mede alguna cosa, yo quiero, estoy mediendo como muda la presión en determinado compartimento en función de las temperaturas. Tipicamente, que la gente, la gente hace un conjunto discreto de medidas. Entonces, a la gente mede la presión cuando la temperatura aumenta de forma regular. A ver, temperatura inicial de 0, y yo tengo un delta T. Entonces, yo tengo una secuencia de medidas, y los mismos lados iniciales son los continuos, son esas secuencias. Entonces, posteriormente, yo procuro interpolar y extrapolar dentro, yo procuro saber cuál es la presión por una temperatura que no medí, dentro del intervalo, o foro del intervalo, extrapolar. Entonces, eso va a ser la función. En el momento, el primer paso es medir la secuencia, y después yo hago inferencia sobre una posible función que sea válida para cualquier valor de temperatura. Entonces, ahora vamos comenzar a discutir algunos ejemplos de secuencias. Vamos comenzar por algunos recímenes. Estoy representando aquí, de varias formas, esas secuencias. La secuencia es un conjunto, a Chávez significa un conjunto. Entonces, estoy indicando que el primero, yo tengo que, el primero de mí es cuando n es igual a 1, y que es una secuencia infinita, ¿vale? En infinitos términos. Normalmente, a veces, a veces, a gente simplemente representa el termo general de la secuencia. Eso indica el termo general de la secuencia, este de aquí. O, y usualmente, para entender la secuencia, visualizar la secuencia, a gente encontra los primeros términos. ¿Qué acontece si n es igual a 1? Coloco n es igual a 1 aquí, y aquí doy un 3, es un terzo. n es igual a 1, es una secuencia un terzo. n es igual a 2, aquí, un quilo. n es igual a 3, un 0. Normalmente, yo pon los primeros elementos de la secuencia, intento visualizar la secuencia. Aquí ya tengo, an igual a 1, un terzo, que es igual a 2, un quilo, que es igual a 3, un 0. Y aquí ya tengo los tres primeros puntos de la secuencia. Es una, o tengo infinitos puntos, mas yo represento los primeros para tener una idea. Una cosa que a gente va a estar interesado, porque después voy a definir como es igual, es, ¿qué acontece cuando n es del infinito? A gente va a querer calcular cuál es el límite cuando n es del infinito, donde usted va a llegar a otra secuencia. En este caso, como n está denominado el límite del 0, y visualmente, es que si yo fiese una función que interpola a la idea de que él va a disminuir el tercero. Entonces, el cálculo del límite va a ser importante en las secuencias. Ahora tengo otro tipo de secuencias que a gente va a encontrar, que son las secuencias alternadas. secuencias alternadas. Secuencias alternadas es cuando aparece un termo de este tipo, menos 1 elevado a n. Ahí también puedo tener termos, como este de aquí, menos 1 elevado a n más 1. Esto también es una secuencia alternada. O puedo tener termos de 1 elevado a n más 1. Aquí también puedo tener secuencias alternadas. ¿Cuál es la idea de aquí, la secuencia alternada? Este sería un termo y el ajo de esta secuencia. Y aquí está descrito explícitamente. Si n elevado a 1, es un número ímpar. Entonces, ficacional negativo. n igual 2 es un número par, positivo. n igual 3, negativo. Y así, repete, positivo o negativo. Dependiendo si es par o ímpar. La diferencia entre esta secuencia y esta de aquí, pensé que va a ser el valor inicial. Comienza con un número positivo o con un número negativo. Si utilizo esto de aquí, el primer elemento para n igual a 1, aquí es par. Entonces, comienza con un número positivo. En cuanto a que cuando uso esta de aquí, comienza con un número negativo. Y el gráfico para esa secuencia es de este tipo. El primer elemento negativo, segundo positivo, negativo o positivo, está antes de entre esos dos valores. Una idea importante aquí también es saber que existe límite cuando n está en infinito en esa secuencia. Aquí parece que existe el 2 de límite, es 1 y menos 1. Parece que cuando n está en infinito, va a repetir o 1 y va a repetir o menos 1. De fato, si parece que está en 2 de límite, ¿por qué no existe límite? O límite de esa secuencia cuando n está en infinito no existe. Cuando el límite existe, el límite es único. En este caso, no existe límite cuando n está en infinito. Vamos a continuar viendo otros 6 de la secuencia en los próximos días. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.